¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo crear un evento en calendario Google en tu ulefponenote 8p. Para eso tenemos que entrar en el calendario y ahora si es tu primera vez entrando tenemos que darle siguiente y encendido. Y ya estamos dentro del calendario. Para crear un evento nuevo tenemos que pulsar aquí abajo en la cruz y podemos ahora elegir el tipo del evento. Yo voy a crear un simple evento y ahora le damos un título. Lo confirmamos y aquí abajo vamos a establecer la fecha. Si quieres que el evento dure todo el día hay que pulsar aquí en esta opción y para desactivar la opción y darle una fecha más exacta con las horas hay que desactivarlo. Ahora vamos a pulsar aquí en la fecha inicial. La podemos elegir aquí. Le damos a aceptar y también podemos elegir la hora inicial. Pulsamos en ella y la elegimos. Le damos a aceptar y lo mismo podemos hacer también con la fecha y la hora final. Aquí abajo podemos también hacer que el evento se repita. Podemos añadir personas, ubicación, notificación, descripción, etc. Y después de la creación vamos a darle guardar aquí. Y como puedes ver tenemos el evento aquí escrito y también cuando pulsamos en el nombre del mes y vemos todo el mes podemos ver nuestro evento aquí como este punto pequeño. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.